En esta oportunidad vamos a hablar de cristalería cervecera y en este caso del Stein cervecero. Uno de los detalles más importantes y quizás a los que menor atención se presta al tomar una cerveza es la elección del vaso o copa en la que debemos hacerlo. Existe una gran variedad de diferentes recipientes por lo que nos podemos sentir confundidos, por lo que el objetivo de esta sección es ir hablando un poco sobre cada vaso o copa, indicar sus características y sugerir los estilos más recomendados para utilizar cada uno de ellos. El Stein cervecero o simplemente Stein es un término inglés para un recipiente ornamental el cual se deriva de otro tipo de cristalería denominado mocha. Las diversas versiones de estas jarras cerveceras son generalmente grandes, pesadas y robustas y de boca bastante ancha. en diversos tamaños y formas, desde 250 mililitros hasta varios litros y son utilizados generalmente para consumir estilos de cerveza livianos y refrescantes, donde el asa permite beber sin calentar la cerveza. Los mugs por lo general tienen una base gruesa, mientras que las paredes son caracterizadas por contar con hoyuelos tallados. El Stein, por otro lado, es una abreviación de la palabra alemana Stengot, que significa cerámica, el material de uso más común para la elaboración de estas jarras antes de la introducción del vidrio, a la que más tarde le fue añadida una tapa que habría tenido como objetivo evitar que las moscas cayeran en su interior durante la pandemia de la peste negra en el siglo XIV. Sin embargo, la palabra no es usada en Alemania, en donde se les conoce como Krux o Stein Krux. Aparte de ser muy comunes en Alemania, también son muy fáciles de conseguir en República Checa y suelen tener diseños muy llamativos. Actualmente no solo es común encontrarlos elaborados de cerámica, sino también de vidrio y suelen ser considerados como recipientes de colección. ¿Te gustan estos videos de la cerveza? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Además, déjanos un comentario en la parte de abajo. Esto nos ayudará a poder seguir compartiendo contenido cervecero para ti.